Música Hola a todos como Ana? Les espero que muy bien Bueno, hoy dije, voy a aprovechar Voy a hacer un tag En este caso es un tag que Lo había visto hace un montón que lo hicieron Este, a unas chicas Yo se lo vi a Maka Y... No me nominaron, pero igual lo quiero hacer A su montón, y como después no se lo vi a nadie más Dije, bueno ¿Por qué no empezar de nuevo y Nominar a las chicas a que lo hagan? Ya que veo que están haciendo muchas tags Dije, bueno, vamos a aprovechar En este caso es un tag que hicieron Ellas, este, Maka Y no me acuerdo que otras chicas Y habían hecho un tag Como leen en el título, Made in Argentina Es decir, preguntas que son Básicamente para los que vivimos acá O los que vivieron Toda la gente argentina Bueno, vamos a empezar porque es larguito Así que vamos por la primera Que dice Nombre Mi nombre es Florencia La número 2 dice Apodo Flor Básicamente es como dicen todos La número 3 edad Tengo 19 Ahora en unos días cumplo 20 ya La número 4 dice Provincia en la que vivís o vivías Vivo en la provincia de Buenos Aires Específicamente en Capital La número 5 dice Que es la primera que se te viene a la cabeza Cuando escuchás la palabra Argentina Mate Es la primera que se me viene a la cabeza La número 6 dice Menciona un lugar de Argentina Que no conozcas y te gustaría conocer Me gustaría conocer Tuve la suerte de Bariloche Y poder conocer el sur Así que me gustaría conocer Este Más por ahí, por el centro Me gustaría Se me cayó el celular Me gustaría conocer Mendoza Este La otra vez vi Una foto de una amiga Que había ido Y la verdad es que tienen Un paisaje genial Hermoso Me gustaría conocer El norte también conozco Entonces por eso Me gustaría más del centro Por así decirlo La número 7 dice Que comida típica de Argentina Te gusta más Las empanadas Las empanadas vieron De provincia Por ejemplo Mi tío del Chaco Hace unas empanadas Que no les puedo explicar Son exquisitas Es una cosa que me como Un montón de empanadas La Me perdí La número 8 dice Mate dulce o amargo Dulce La número 9 dice ¿Cómo consideras Que es el hombre argentino En cuanto a su personalidad? Considero que es Chamullero Chamullero Para las que no saben Es básicamente Cuando se dicen mentiras Por ahí yo digo Generalmente te dicen No sé Ay que linda que sos O cosas así Pero nada que ver Es para tener levante No más La número 10 dice ¿Cuál consideras Que es el arma De seducción Del hombre argentino? Yo diría que Fuera el tema De lo que es El chamullero Diría que El carisma Por ahí Por ese camino Diría Sí diría eso La número 11 dice ¿Qué consideras Que tienen Las mujeres argentinas Que se deducen A un hombre? Simpatía Diría Simpatía Me parece Sí Luego Vamos a La número 12 Sí La número 12 Esperen Porque este celular Ahí está Dice ¿Qué serie No te perdés Nunca De Argentina? La serie Que no me he perdido Nunca Que la sigo viendo Hasta el día de hoy Porque no es de este año Es de ya Hace unos años atrás Es la de Casados con hijos Me encanta Las podría ver mil veces Que me muero de la risa Siempre Como si la estuviera viendo Por primera vez Los amo Me encantan La número 13 Dice Mejor serie O novela De la historia argentina Mejor serie Bueno ya les dije Casados con hijos Es Pero De las mejores Pero en este caso Voy a responder Otra Que también es de mis favoritas Y diría que es La de Los simuladores Me encantan Ojalá los volvieran a pasar O lo volvieran a hacer Porque la verdad Es que fue un programa Que me encantó Lo miraba siempre Y cuando lo volvieran a dar De nuevo También me lo miré Todo Porque me encanta La número 14 Dice ¿Qué marca de maquillaje Te gustaría Que esté en Argentina? Me gustaría Que esté en Argentina Wet n Wild Sí Esa me gustaría Que esté Es una de Las que más me gusta La número 15 Dice ¿Cuál consideras Que es la mejor Marca de cosméticos? De acá Diría que Laka Probé Muy poquitas cosas Pero Las que probé Me gustaron Así que Diría que Laka La número 16 Dice ¿Consideras Que la mujer argentina Se viste bien? Sí Considero que sí Se viste bien La número 17 Dice ¿Qué look De No ¿Qué look De maquillaje Elige a la mujer argentina? Yo diría que somos más de los naturales? Este Incluso de noche Yo creo que somos más de los naturales En todo sentido Este En general Hablando obviamente Creo que somos más de los looks Así más naturales Este O más que resalten Diría yo La número Ya me perdí 18 Sí Un diseñador argentino Que te guste Bueno Tengo un par Que me gustan Este Bastante Pero voy a elegir a Verónica de la canal Que hace unos vestidos Una ropa Que me encanta Es Los corsets Me matan De amor Sinceramente Me encanta Porque yo A mí me gusta No sé si en algún momento Lo dije en algún video Me gusta todo el estilo Así De época No sé por qué Me encanta Entonces Esos vestidos Que ella hace Se asemejan mucho A eso que me gusta Y entonces Me gusta muchísimo La número 19 Dice Un actor Actriz Argentino Que te guste O favorito Un actor Me gusta Guillermo Franchela Y una actriz Me gusta Julieta Díaz La número 20 Dice Mejor propaganda De televisión Argentina No tengo una en especial Porque ahora no me acuerdo Pero Las de Quilmes Creo que son las mejores Son muy argentas Este Sí La verdad es que Siempre me ha gustado La de Quilmes La de la cerveza La número 21 Dice ¿Qué consideras Que hay en Argentina Que en otros países No hay? Diría que Los diferentes Climas Este Los diferentes Paisajes Que tenemos Por ejemplo Tienes cataratas Tienes glaciares Este Tienes montañas Tienes Ciudad Tienes De todo De todo De todo De todo Y Muchas cosas más Entonces Esto me gusta La variedad que hay Por si vienen a conocer Que los invito a Argentina Para todas las que me miran de afuera Es un país muy lindo Así que Si tienen la oportunidad Conozcanlo Porque es muy muy lindo Así que bueno Hasta acá Ha llegado El tag Espero que les haya gustado Que no se haya hecho Muy largo Pero bueno Voy a nominar A bastantes Chicas Así que Lean en la caja De información Voy a nominar Un par Porque yo sé Que Este tag No se hizo mucho No tuvo mucha repercusión Entonces bueno Vamos a aprovechar La ocasión Y a mostrar Poco más Así de paso Conozcen a Argentina Todas las chicas Que son de afuera Y nada Espero que les haya gustado Como bien les dije Un beso gigante a todos Y nos vemos en el próximo video Chau chau